No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama, y no mal independiente mi intención Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama, y si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas, you need a chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones Eres mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones Avanza, vamos, no entiendes que no te habla ya Choco a la cantera o a la cama con mi cancha A mí me mira, que me pego, pero no sé nada Dime por qué, por qué Hace que la flor en la colea, su caro en la fulea Y buh, buh, ella se come la brea Llega para la viso, voy perdiendo la noquea Bulea, mua, a ti, no estoy en la brea Mi señora me cativa con su forma cantadora Su experiencia me fascina y mi equilíbete se la apora Estoy la más bonita, pero que conmocadora Estoy dispuesta que las noches quedó Haciéndola, no sea boba Ponte mola, que estamos solas Quítese toda la ropa El niño quiere su atención No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no mal interprete mi intención Me quiero guardar con la cana Por eso me he venido a decírselo Y hoy la quiero en mi cama Si no tengo en cueca y me lo Te quedo con la cana Dame un chancel Yo soy un tigre, por lear no miras el Caribe Me va a venderlo y de tu medida Estoy fuego en el Caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cizalle Porque tengo el estilo que es cariño Que calle te va a burlar y yo La gatita me mira a fascinar Y ahora me siento de media Si no tengo en cueca y me lo Me va a venderlo y de tu medida Y yo soy un tigre, por lear no me lo Te quedo con la cana Y yo soy un tigre, por lear no me lo Y yo soy un tigre, por lear no me lo Y yo soy un tigre, por lear no me lo Con tu corte y de roncona Suena la campana, que ya oísito la lona Juguetona, como en la cama la rincona Que ella te reete, pero se parece a zona maladiona Con esa corte y embulona Traiga buena linda oísito y no hay la cola mona Guapetona, y si tu gato te caona Quítate el brillante, dile que tú te cojona 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 Más flow, dos Quítate el brillante, dile que tú te cojona 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 Quítate el brillante, dile que tú te cojona